No me vuelvas a cruzar por mi camino Que me das pena y lástima de verte Me suplicas que yo vuelva contigo Que sinismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes y vuelves a mentir como siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente En la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarle? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida Si tú sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y ahora me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Que Dios te ayude a olvidar Y encontrar el amor otra vez Y sobre todo el baileado Donde hay tantos amores Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Y resultaste traicionera Tú me hiciste muy rebelde Y tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Pero este orgullo Que tengo yo Pero este orgullo Que tengo yo Tú no lo vas a mirar En el suelo tirado Como si fuera Una basura Pues yo me quito hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burla Y yo te juro Por todo lo que sucedió Que tú te vas a arrepentir Y que tú te vas a arrepentir De todo ese mal Ay, 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 ay Que tú me has hecho Y sabes qué Que yo no voy a descansar Hasta verte a mis pies Y eso mira Eso da lo por hecho Ya verás Traicionera Que lo vas a pagar Muy caldo Yo soy bueno A la buena Pero por las malas Soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú Y ya de mí ¿Dónde vas a burlar? Hoy de puro capricho Yo voy a ser Y yo voy a ser Que tú me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Ahora por eso yo Yo solito Te voy a quitar Hasta lo pasante Y voy a hacer Y voy a hacer Que tú Que tú Inca, hijita Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu Amante Amante